Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José y quiero darte la bienvenida a mi canal My Guitar For Jesus. Ten en cuenta que a la hora de tocar guitarra te vas a encontrar con algunos acordes que son fáciles, otros que son difíciles y otros que son extremadamente difíciles. Por el momento, quiero enseñarte tres acordes básicos que son La Mayor, Mi Mayor y Re Mayor. No olvides ese orden, La Mayor, Mi Mayor y Re Mayor. Ya que los acordes básicos se componen como acordes mayores y acordes menores. Nos ubicamos en la guitarra y vas a tener en cuenta que este va a ser el primer dedo, segundo dedo, tercer dedo y cuarto dedo. No se tiene en cuenta el dedo pulgar de tu mano izquierda. Las cuerdas se enumeran de abajo hacia arriba, donde iría la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Como eso es un recorderis, ten en cuenta de que estos serían los espacios de la guitarra y que los dedos van a ir en cada cuerda de cada espacio. Por ejemplo, vamos a hacer el acorde de La Mayor. Como decía un momento, vamos a aprender tres acordes básicos, La Mayor, Mi Mayor y Re Mayor. Solamente tres acordes básicos. El primero sería de la siguiente manera. Ubicaríamos el primer dedo en la cuarta cuerda del segundo espacio. El segundo dedo en la tercera cuerda del segundo espacio. Y el tercer dedo lo ubicaríamos en la segunda cuerda del mismo segundo espacio. Este acorde, recuerda, anótalo, no te olvides, se llama La Mayor. Y este acorde se toca desde la quinta cuerda de la guitarra. Sonaría algo así. Como te decía en un instante, solamente vamos a tocar tres acordes que son básicos y son fáciles de aprender. La Mayor, Mi Mayor y Re Mayor. El próximo acorde a tocar es Mi Mayor y es también fácil. Ubicamos el primer dedo en la tercera cuerda del primer espacio. El segundo dedo sería en la quinta cuerda del segundo espacio. Y el tercer dedo lo ubicamos en la cuarta cuerda del segundo espacio. Con este acorde se tocan todas las cuerdas, o sea, desde la sexta. Es un acorde bonito, un acorde que rellena, un acorde sabroso al oído. Mi Mayor. Mi Mayor. Recuerda, este acorde siempre se toca desde la sexta cuerda. Por último, vamos a aprender el acorde de Re Mayor. Es un acorde fácil como los dos anteriores que te acabo de mencionar. Y este sería de la siguiente manera. El primer dedo lo vamos a ubicar en la tercera cuerda del segundo espacio. El segundo dedo iría en la primera cuerda del segundo espacio. Y el tercer dedo lo ubicaríamos en la segunda cuerda del tercer espacio. Este acorde se toca siempre desde la cuarta cuerda. El tercer dedo es un acorde muy grande. El tercer dedo es un acorde muy grande. El tercer dedo es un acorde muy grande. Familiarízate con esos tres acordes. La Mayor. Mi Mayor. Re Mayor. Y vuelves a La Mayor. no siendo más te invito a que si te gusta este vídeo le des like y puedas compartirlo con otras personas que estén interesadas en aprender a tocar guitarra comparte y sígueme en las redes sociales y recuerda que si quieres ser un buen guitarrista dedica tu talento a cristo jesús y práctica dios te bendiga